Reconozco tu talento, por eso quiero que trabajes conmigo en la gala. Esto será bueno, un reconocimiento para los dos. ¿Ese es el especial? Es un blanque de bois. ¿Brit? Hay que hacerlo. Me invitaron a ser juez en una competencia de cocina. Muy atrevida para hacerlo su chef. No siempre seré la segunda. Les doy la bienvenida al concurso de cocina de caridad del Hospital de Niños San Andriu. El tema es el sabor de la casa. Permítame presentarle a Christian. Es el sobrino de Daniela. ¿Es solo por ti que soy juez de la competencia? No tuve nada que ver con esto. Daniela Phillips, mujer de negocios. Filántropo, émico, pido. Además, ¿no era tu amiga? Así nada más. Dejé muchas cosas sin decir cuando estábamos juntos. ¡Alice! ¿Brett? ¿Qué estás haciendo aquí? Quería sorprenderte. Hola, amigo. Brett Porchet, el novio de Alice. Te veo mañana. No entiendo. Muchos matarían por mi trabajo. Y por mi novio. ¿Por qué no estoy feliz? ¿Estás segura? Haz lo que quieras. Si tu trabajo te gusta, ¿no tendrás que trabajar ni un día de tu vida? ¿Dejarías atrás tu vida en Nueva York?